Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más. Pues nada, yo os traigo las novedades recién puestas online de Mercadona. Deciros que esta noche se ve que no han dormido y han renovado las novedades online. Pues si os interesa comprar algo por internet, deciros que ya están puestas las cosas. Quitando de los tres lotes que os enseñé en el vídeo de ayer, que si los queréis ver mejor os los dejo en el vídeo que visteis ayer, bueno si no lo visteis lo tenéis ya en el canal desde ayer, que os enseño la nueva paleta, os hago un look y os enseño swatch y demás, os enseño los tres lotes nuevos, tanto de crema facial, corporal, como el lote nuevo de Colonia, porque online aún no los he visto pero yo calculo que lo van a poner hoy. Entonces tenéis las novedades online por si os interesa o pasar por tienda que ya los tenéis. Nada, si os apetece pasar un rato entretenido os voy a dejar con el vídeo. Deciros también que os quiero preparar otro vídeo para mañana a ver si me diera tiempo, que lo tengo grabado ya hace días y no he podido aún editar. Y os quiero actualizar el embarazo, que mañana tengo la ecografía de las 28 semanas, a ver cómo se da y os hago también un vídeo actualizando el embarazo por si os apetece. Entonces nada, os dejo con las novedades que acaban de poner hoy 12 de noviembre. Vamos con el vídeo y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!